Es el último equipo en esta eliminatoria, hay que reconocer que esto es algo muy excepcional, poco pensable antes de empezar a la eliminatoria, porque esta misma selección logró cuatro clasificaciones consecutivas a los mundiales. Muy fuerte el equipo en el juego aéreo, un medio campo muy dinámico, tiene algunos jugadores de mucha dinámica, tiene también jugadores de mucho oficio, de mucha experiencia. Obviamente que él conoce muy bien el medio, conoce lo que juega en el estadio, conoce a la mayoría de nosotros, entonces creo que él va a hacer un planteamiento jugando de visitante. Me imagino un partido cerrado, esperando, jugando rápido de contragolpe, y bueno, Paraguay eso siempre lo hizo muy bien. Entonces nosotros vamos a estar muy concentrados en defensa e intentar definir el partido de arriba, donde tenemos mucho potencial, pero intentar definir lo antes posible, porque bueno, sabemos de la dureza de Paraguay. Este es el partido del objetivo de ganar, y si lo logramos, ya el objetivo no será tan acuciante en Chile. Ahí capaz que también, más allá de ganar, que siempre se intenta, el no perder podría ser un objetivo a conseguir. Tenemos que preocuparnos por sumar tres puntos, por ganar este partido. Está claro que disfrutar lo justo, pero obviamente siempre en busca del resultado, que en definitiva es lo importante, si sufriendo, disfrutando o no, pero hay que lograr tres puntos como sea.